En cuanto al cambio climático, tenemos la tendencia a percibirlo como un fenómeno distante, un fenómeno que quizás está muy lejos de ocurrir o que me llegue por lo menos a afectar de una manera personal. En cuanto al cambio climático, tenemos la tendencia a percibirlo como un fenómeno distante, un fenómeno distante, un fenómeno distante, un fenómeno distante. El Páramo es importante por varias razones. La más conocida es básicamente nuestro almacén de agua, es nuestro reservorio de agua, Lo tenemos ahí en las partes altas por esas características de vegetación que contiene el páramo. Esas características en las cuales crece vegetación que funciona como una especie de esponja que además de retener agua la va liberando poco a poco para que aguas abajo otras personas puedan aprovechar ese recurso. Por otro lado, una de las características que tiene el páramo es esa capacidad de retención. Es un almacén de carbón, pero es un almacén, ojo, ese almacén en cualquier momento puede liberarse. Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso o los FCs. Son algunos de los gases que se han multiplicado en nuestra atmósfera desde que iniciase la era industrial. En 2019 se emitieron más de 36 mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. Significa que liberamos 3.600 veces más de CO2 que hace 270 años. Con un incremento del 44% desde el inicio del presente siglo. Derretimiento de glaciares, sequías, inundaciones, aumento de la pobreza extrema y migraciones masivas. Serán las consecuencias más evidentes si no logramos como humanidad articular una respuesta efectiva que disminuya drásticamente los niveles de emisión. La adaptación basada en ecosistemas promueve la conservación de la naturaleza al tiempo que secuestra gases de efecto invernadero y mitiga la pobreza asegurando los medios de subsistencia. El horizonte orgánico no es otra cosa que la materia orgánica que se va acumulando. Todos aquellos elementos que se van desprendiendo de la vegetación y que se van acumulando en el suelo. En unas condiciones climáticas más tropicales, más de bosque tropical, por lo general en ese proceso se da un proceso acelerado de descomposición de la materia orgánica. En el páramo, que tiene unas condiciones excepcionales de clima, favorecidas sobre todo por la temperatura y por la humedad existente en el sitio, ese proceso de descomposición de la materia orgánica es bastante lento, es muy lento. Entonces, eso hace que se acumule tanta cantidad de carbono en los suelos específicamente. El suelo de páramo tiene almacenado aproximadamente entre 170 a 320 toneladas de carbono por hectárea. Eso es muchísima cantidad de carbono acumulado. En los páramos de Fierro Urco, por ejemplo, elaboramos un estudio en el cual se pudo evidenciar que está acumulado allí un total de 270 toneladas de carbono por hectárea en el suelo específicamente. Todas las proyecciones que dan los modelamientos de cambio climático hablan de que los ecosistemas de alta montaña serían algunos de los más afectados. ¿Cómo van a responder estos ecosistemas si nosotros no les damos el chance de este proceso de evolución que han tenido? Los ecosistemas que tenemos en la actualidad y las especies que tenemos en la actualidad son los que han ganado la carrera evolutiva. Y eso no nos damos cuenta. Porque si bien ha habido mucha investigación en el tema de cambio climático, es poco lo que se ha trabajado en estos ecosistemas. Hay pocos proyectos que estén analizando cuál ha sido la dinámica. Si yo quiero hablar, por ejemplo, de los cambios que puedan sucederse en este ecosistema con respecto a cambio climático, yo tengo que ya iniciar procesos. Y de aquí a unos 10 años o 20 años, posiblemente, yo tenga resultados concretos para poder decir, esto está sucediendo. No puedo hablar. Sería muy arriesgado o muy aventurado el decir en este momento, si yo hago una investigación de un año, los páramos van a desaparecer. No, no puedo hacerlo. Estos procesos son de investigaciones de largo plazo y requieren de mucho esfuerzo de muchas organizaciones. Lamentablemente, no se está poniendo todo el esfuerzo que se requiriera a nivel local como para poder investigar esta dinámica. Pareciera que al ser un fenómeno global debería ser percibido de la misma forma. Sin embargo, no lo es así. No solo está determinado por el lugar de residencia rural urbano, sino incluso por la ocupación que tiene la persona. En el caso del rural, se aplica, pero interesantemente, tienen una relación más directa con los recursos naturales, porque su vida depende de ellos. O sea, la agricultura, ganadería, todo depende directamente. O sea, es una relación mucho más directa que la que nosotros tenemos en la ciudad. Y eso los hace percibir de una manera diferente. Entonces, para ellos el discurso de cambio climático queda como un discurso, pero si hablas con ellos sobre su vida en general, te das cuenta que están siendo afectados directamente por cambios que detectan, aunque no los liguen directamente a esto de cambio climático, porque más para ellos lo han aprendido como un discurso. Pero cuando hablan, te das cuenta que es directo un cambio que ellos lo están viviendo y que están adaptándose, que es más interesante todavía porque están haciéndole frente a lo que están viviendo. Si bien es cierto, al menos la quinta parte de los gases efecto invernadero tienen una contribución desde los grandes sistemas de producción agrícola, por la fertilización, por el uso de maquinaria, por lo mismo que están avanzando, talando bosques para convertirlos en suelos agrícolas o de pasto. Es el mismo tema de fábricas para hacer, para fabricar, valga la redundancia, fertilizantes. Estos grandes productores, por un lado, contribuyen al cambio climático, ¿no? Ayudan a la emisión de gases efecto invernadero como CO2, N2O, CH4. Y por el otro lado están los pequeños agricultores, ¿no? Se estima que entre el 80 y 90% de los agricultores del mundo son pequeños y medianos agricultores. Y a estas zonas es donde más se va a afectar la agricultura. Por ejemplo, el tema de exceso de lluvias, ¿qué hace? Pérdida de cultivo. Se pierden miles de hectáreas de cultivos, de cereales, de gramíneas, de leguminosas, ¿sí? De hortalizas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Algunos, por ejemplo, prefieren cambiar la fecha de siembra y, por lo tanto, las de cosecha. Otros, por ejemplo, van por invernaderos para protegerlas de cualquier temporal que exista. Otras personas, bueno, evidentemente cambian también las fechas de cosecha, pero otras también optan por otro tipo de semillas u otro tipo de cultivos incluso. O sea, a veces dicen, bueno, este cultivo ya no me viene muy bien, este de acá se está vendiendo. También lo determina el mercado, eso es interesante. No hay una sola variable, siempre es una mezcla de varias cosas, pero lo interesante es que están buscando qué hacer. Yo creo que nosotros, como suele decir el refrán, van a pagar justos por pecadores. O sea, porque nosotros no somos un país, por ejemplo, hablo concretamente del Ecuador, bueno, Perú, Colombia, no somos países que producimos emisiones de una manera increíble. De hecho, no somos ni comparables con otras potencias mundiales. Pero, lamentablemente, nosotros somos los que vamos a sufrir muchos de esos impactos si no nos preparamos. Por ejemplo, hay estudios que dicen de que zonas que son húmedas, como Loja, por ejemplo, van a ver dramáticamente disminuida la cantidad de precipitaciones. Incluso se van a trastocar en el año, o sea, tendremos años secos, de pronto habrán años torrenciales, de pronto muchos años secos nuevamente. O sea, va a haber una serie de cambios, hay escenarios del IPCC que muestran aquello. Y si nosotros no tomamos medidas, pues vamos a sufrir las consecuencias. Hay mucha información acerca de, digamos, de cómo deberían ser las medidas adaptativas, las estrategias para justamente contrarrestar el cambio climático. Pero, lamentablemente, existe una brecha muy grande entre la evidencia científica y la toma de decisiones. Pero si no hay ese compromiso también de parte de los gobiernos locales para generar soluciones basadas en la evidencia científica, creo que es muy difícil que nos adaptemos o estemos preparados para luchar contra un fenómeno como el cambio climático, que es mucho más grande que lo que estamos viviendo hoy en día con este problema pandémico, con este problema de salud global. es mucho más grande. Sabemos que los páramos están asociados a los bosques montanos y por ende tenemos que en realidad conservar las dos cosas, porque muchas de sus especies están interactuando, interrelacionadas. Necesitamos conservarlo por el valor que tienen per se como ecosistemas únicos que albergan diversidad única, pero también, y que es más fácil de entender quizá para la mayoría de la ciudadanía, por ese servicio ecosistémico que nos da. El páramo nos da agua, el páramo purifica nuestro aire, nos da aire limpio, captura carbono de la atmósfera y entonces es un ecosistema que nos permite estar aquí, nos permite seguir viviendo. Tenemos que cuidarlo para nuestra propia subsistencia como especie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.